Realmente, Mariana, hoy, dentro de su corazón, ¿qué dice? Después de regalar a Colombia palabras siempre lindas, en Londres, en el río, ahora en el toque, por favor. Gracias por siempre, Mariana. Gracias, gracias a ustedes por acercarnos a los que en este momento están lejos, gracias por mostrar lo que nosotros hacemos acá a todos los colombianos. Y yo qué les puedo decir, que sí se puede, que si lo quieres realmente y lo luchas y de verdad te esfuerzas, llegas como sea, llegas a ese sueño y esa meta que tienes. Yo lo logré, la verdad no pensaba en volverme a montar a mi bicicleta, estar en este nivel. Sé que no llegué a mi mejor nivel, pero sí con el alma y el corazón puestos en dar lo mejor.